¿Qué tal amigos del diario de Ciudad Victoria? Yo soy Alberto de la Garza y en una entrevista más aquí en las páginas del diario, hoy tenemos a una destacada atleta tamaulipeca que ha brillado no solamente en Ciudad Victoria en Tamaulipas, sino en México y por supuesto a nivel internacional y está con nosotros Ana Sofía Guevara Ramírez. Ana Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista y por supuesto su profesor Jason Salazar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y más que nada es una plática adecuada, de platicar lo que tú has vivido como atleta en esta disciplina de Taekwondo, que yo siempre me gusta empezar con esta entrevista diciéndole Ana Sofía o Ana Sofi, ¿o cómo te dicen? Sof. Bueno. Bueno, platícanos, ¿por qué la disciplina de Taekwondo? Bueno, pues yo de chiquita, pues empecé a ver las películas de Karate Kid. Yo siempre le voy a decir eso. Siempre empecé con las películas de Karate Kid y yo le decía a mi mamá, yo quiero practicar Karate Kid. Y le dije, búscame a la escuela, no volvís. Y me dijo, ok. Y entonces me encontré la escuela de Lomas de San Ferio, donde yo inicié cuando matéo. Y empecé a ir como en curso de verdad. Y me dijo, Ana, ¿te gustó? Sí. ¿Te quieres quedar? Sí. Y me dijo, pero lo terminas, a tu cinta negra. Sí. Y yo dije, no, pues qué tanto va a tomar la cinta negra. Pero no se mete a Karate. Pero no se mete a Karate. No se mete a Karate. Y me dije, hasta ahí cuando dije, oh. Algo diferente, ¿no? No era lo mismo, pero ya traías entonces desde, es que como a veces el observar una película, observar a un amigo, que te va influenciando, ¿no? Elegir una disciplina, porque muchos han venido de que, no, yo el béisbol, el fútbol americano, oye, ¿por qué si Ciudad Victoria en la región se juega mucho? Otras disciplinas que no conocen esas, pero que, bueno, tú ya traías una idea, pero desde cuántos años tenías? 6, 6 y medio. 6 años y medio. Y ahorita, ¿cuántos tienes? Tengo 14. Ah, pues imagínate. Entonces, ya, pues prácticamente toda tu vida, vamos a decir, practicando lo que es el Taekwondo, pero ¿en qué momento te das cuenta que no solamente es un hobby? ¿En qué momento te das cuenta de que esto puede cambiar lo que es mi perspectiva de ir a buscar un objetivo? Pues, cuando empecé con las competencias, yo sabía, pues así, de la organización monaca, pues a mí me gustaba ir, ¿no? Porque me gustaba sentir ese, como ese gusto por ganar una media de oro, pero cuando realmente me puse como que gusta de que, o sea, me puede abrir puertas, fue cuando empecé a estar, a participar en los estatales, y en los nacionales, y yo dije, wow, esto me puede, me puede abrir muchas puertas, ¿sí? El Taekwondo, María Espinoza, María Espinoza, María Villegas, ¿cómo habían evolucionado el Taekwondo? Yo dije, yo quiero decir, sí. Como ellos, llegar como ellos a la selección, a una competencia internacional. Selección, a la universidad, y todo eso. Y, profe, ¿y en qué momento, o cuántos años tienes trabajando con ella? Pues yo creo que desde chiquita trabajaba con ella, con mi papá, más enfocado a mi papá con la academia, donde yo también inicié. Ya después, más enfocado a la competencia, ya Sofi se va a mi academia, ¿sí? Con la que tengo con mi esposa, que es Reinos del Villarreal, que también, pues, somos uno mismo, casi. Sí, sí, sí. Y ahí es donde dices, bueno, yo le veo cualidades, ¿no? Es que ella siempre ha tenido, ella siempre ha tenido muchas cualidades por su, por su estructura física, siempre. En el Taekwondo siempre va a destacar las personas que son altas y delgadas, ¿no? Que tienen su somatotipo más, este, para deportes de combate, las piernas largas, el torso corto. Entonces, desde que estaba chiquita siempre, este, perfilaba para ser buena deportista, y ya más adelante le empezó a agarrar gusto. Y pues como tú comentaste ahorita algo muy importante, ¿cuándo deja de ser un hobby? Hay muchos, muchos niños que practican jóvenes que, pues, lo ven como una actividad extracurricular, que no lo ven como un deporte en sí, donde, como dice Sofi, te abren puertas. Ahorita actualmente, este, hubo un evento, una regionalización en Nuevo León, y ahorita también ganó, este, el pase al nacional, y, pues, ya le echaron el ojo la Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey, la UDEM, entonces ya le están ofreciendo, este, la oportunidad de la beca de Inter Monterrey a Nuevo León, y, pues, esas son las puertas que esperan los chicos para ganarse una beca universitaria. Sí, la verdad, y que muy importante para el futuro de los atletas, ¿no? Y que a veces marca totalmente el destino, y que ojalá el, o sea, las autoridades estatales se pusieran las pilas, porque hemos visto en diferentes ocasiones cómo se van de repente los, los atletas, por esa falta de apoyos, y ojalá el apoyo se dé, el apoyo se logre, y que pueda representar a Tamaulipas, o pueda seguir representando a Tamaulipas en un futuro. Pero, platícanos, Sofí, ¿en qué momento, o cuál ha sido tu competencia más difícil? Me imagino que no ha sido nada fácil el camino que has desarrollado, alguna vez has perdido, ¿no? Me imagino, y de ahí a veces, si fue tu primera derrota, dices, no, a lo mejor no es lo mío, a lo mejor hasta aquí. ¿Cuándo? Bueno, pues, el año pasado, los juegos con ADE, me salieron de su coraje 2021. Bueno, pues, en mi gráfica, bueno, había muchos niños, y me tocaba hacer cinco peleas para ganar una de dos. Entonces, estuvo muy complicado, porque yo ahora me sentí muy cansada, porque realmente terminé la semifinal, y luego, luego, en los cinco minutos ya me estaban llamando para la final. ¿Las cinco pelas fueron en un mismo día? En un mismo día. Sí, entonces, pues, no había tanto tiempo como para descansar, y yo sí me sentía muy cansada, llegué a la final muy cansada, y no di lo que yo dije que pude haber hecho. Entonces, estuvo muy difícil y me aguité, porque dije, yo me había dicho, yo voy a ganar este nacional, pero, pues, no se pudo, pero con este año voy con todo. Y es importante, ¿no?, porque he visto por ahí tu currículum, viene, ya te vas a concentrar, eres parte de la selección nacional, vas a estar representando a México en competencias, muy, muy, en los próximos días, y qué importante, ¿no?, qué importante que ese tipo de situaciones que pasan, una derrota, pues, la gente que te rodea, te apoya, ¿no?, y te anima a no decaer, y si no, que digas, oye, ¿sabes qué?, tienes todavía mucho futuro por delante, tienes mucho camino todavía que recorrer para ir cumpliendo cada uno de tus sueños, ¿no? Sí. ¿Quiénes, quiénes son la parte importante de, en toda tu carrera, en esta carrera que llevas, de cuándo hay? Bueno, pues, hermanos de Dios, que, pues, siempre he estado ahí cuidándome, y mi familia, mi familia siempre ha estado ahí, mi papá, mi mamá, siempre han estado ahí apoyándome, y, pues, mis entrenadores, que siempre han estado ahí, que, y bien, en los entrenamientos, me traen, así, así, pero, pues, están los resultados para la carrera que me pusieron, y que me dejan bien muerta ahí, ya en el piso. Pero es importante, ¿no, profe?, porque ese apoyo, a veces, lo han comentado diferentes atletas, yo he dejado de ir a fiestas, reuniones familiares, los que andan ahí en las edades de los 15, las quinceañeras, entonces, dices, no tengo chance ni de tener novio, ni novia, Entonces, es importante de irlos encaminando, ¿no?, de que es un trabajo muy costoso, porque se invierten muchísimas horas, y la familia y los entrenadores son parte fundamental, ¿no? Sí, pues, yo creo que, este, así como tú, tú lo mencionas, realmente ellos ven a los demás competidores, en este caso, a mi hermano, a Fabiola, este, que, pues, que compiten a nivel internacional, y que, pues, llevan, este, aparte de su disciplina, también la escuela, ¿no? Entonces, ven cómo, o sea, lo que le van a entrar, si se dedican al deporte y a llevar su vida cotidiana normal. Entonces, ya saben, este, la dedicación que requiere, que requiere el deporte. La preparación de Sofi, este, para este nacional, para ir al mundial, terminando ella su, este, lo que fue el compromiso del 2021 que sacó la plata, pues, ya ahí se enfocó más a un cuerpo multidisciplinario, con un preparador físico, el, el, el profe César Espinosa, que trabaja en el planetario, este, él estuvo apoyándonos, en camino a este, a este nacional de Tabasco, que fue el que le abrió la oportunidad de representar a México. Entonces, ahí ya, ya fue más enfocado a ese evento. Tras la pandemia, se perdió el año pasado también un nacional para el mundial de cadetes, y ahora, este año que se abrió la convocatoria para el mundial en Sofía, Bulgaria, pues, ya fue la preparación en sí, pues, para el objetivo que era ganar este evento. Oye, ¿cuál es un día normal tuyo? Desde que te despiertas, hasta que te duermes. Normal, un día normal mío es, eh, me levanto, me baño. ¿A qué hora te levantas? A las 5 de la mañana. Yo, yo por eso no soy atleta, ¿no? Es que yo me levanto, me baño, me arreglo para, analizo mis cosas para la escuela, porque a las 7 ya tengo que estar, o sea, si mis papás siempre han sido muy puntuales, entonces, este, me dicen, media hora antes no vamos a salirnos de la casa, no importa que el colegio esté a 5 minutos, nos vamos a esa hora, para que llegues a tiempo. Entonces, a las 6 y media ya estamos en el camino, llego a las escuelas, pues, paso mi horario de la escuela, llego a mi casa, hago mis tareas, pero generalmente las hago en la clase, para que no haya metade. ¿Quién lo basando? Ajá, no haya metade y estar toda la tarde libre. Entre comillas, me imagino, sí, sí, sí. Libre para entrenar. Libre para entrenar, porque, pues, como, descanso un rato y a las 5 y media me voy al planetario, a entrenar con el preparador físico, y a las 7 ya me voy, voy de camino a mi gimnasio, y entreno una hora, y salgo a las 9. De las 9, llego a mi casa a las 14 y media, me baño, seno, inhalo a las 10, y ya se me da. O sea, un día es pesado, o sea, desde despertarte a las 5 de la mañana, hay algunos chicos que me dicen, yo me desperto a las 5 y es para ir a correr, yo mi escuela es en la tarde. Oye, pues, no, si yo tuviera chance, yo le sigo dormido. Yo no me desperto a esa hora. Pero es muy importante, qué bueno que tienen esa disciplina, porque al final de cuentas es parte fundamental de un proceso como atleta. Tienen que estar muy bien enfocados, centrados totalmente en lo que buscan. Vienen competencias internacionales para ti, pero ¿cuál es tu sueño? Pues mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar Bayern. ¿Ya tienes trazado qué Juegos Olímpicos tienes que estar presente? ¿En qué año? Bueno, pues si se pueden bailar en 2024, ahí voy, ahí voy a estar. Oye, ¿y en quién es tu referente? ¿En quién dices yo quiero ser como él, como ella? Yo tengo tres así, bien fijos, que son María Espinosa, María Salazar y Fabiola Villegues. Bueno, la verdad que destacados atletas y que Brian va también en un camino muy importante buscando también el pase a los Juegos Olímpicos y es muy importante que tengas ese tipo de respaldo porque a veces dicen, pues María Espinosa o algún otro atleta y dicen, pues no tengo la oportunidad de platicar con él o que me estén motivando. En el caso de Brian, sí. Tienen muy cerca, platicando, guiéndote, motivándote a que no dejes de luchar y que te sigas esforzando día con día para lograr lo que tú quieras. ¿Platicas con él? Sí, ahí, este, una vez me llevo allá a México a entrenar con él y con Fabiola, dos semanas, entonces, sí, ahora se me sirvió muchísimo y, pues, siempre me han estado apoyando ellos dos también, mucho, mucho, mucho. Y sí hablo con ellos, este, ahí se ve de repente un mensaje y ya. ¿Cuáles son los campamentos que hacen ellos? ¿Hasta el momento, cuáles son tus logros más grandes? Pues fue la Nade de Plata en los Juegos Nacionales 2021 y el Nacional que acaba de pasar en dos. Y que ahora viene, por supuesto, lograste tu pase, ¿no? De nueva cuenta los Juegos Nacionales con Nade para este año y las competencias internacionales que ya tienes en puerta, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de lo que viene ya en los próximos días? Bueno, la próxima semana, el lunes, empiezo la concentración aquí en Victoria con Selección Nacional y después de eso nos van a llamar para irnos a La Habana, Cuba. Y ahí vamos a estar en el Open de Cuba. ¿Tu primera competencia internacional? Tu primera competencia internacional. Todavía no sabemos si va a haber... No sé. Todavía no sabemos. Lo que pasa es que tenían planeado, planificado una competencia en Europa. Nada más que por los tiempos, por el detalle de que todos los seleccionados son cadetes, algunos tienen visa americana y pues en algunas ocasiones tienen que pasar por Estados Unidos para agilizar los vuelos y los costos y eso. Entonces, este... El de La Habana, Cuba es del 2 al 3 de junio y tal vez vayan a Europa antes del campeonato del mundo en tanto a su preparación porque... Y ahora es también a la asociación de Tamaulipas que gestionó la concentración aquí en Victoria. Toda la selección nacional de cadetes van a estar aquí en Ciudad Victoria. Pues como dice Sofi, desde el lunes al viernes con entrenamientos tal vez 3 sesiones y van a estar en un hotel ahí todos juntos. Y ahí los llevan al polideoportivo, regresan... Concentrados totalmente. Concentrados totalmente, sin papá, sin mamá, sin entrenador, tal vez nos podamos colar por ahí, pero van a estar solitos con los entrenadores de la selección nacional. Y eso es algo... La verdad que... A veces muchos no lo ven de esa manera. Soy parte de una selección, ¿no? Y qué complicado es... Imagínate cuántos niños, niñas de tu edad quisieran estar ahí, ¿no? Y hoy tú lo estás logrando, hoy estás muy cerca de representar a México en esta competencia internacional. ¿Hay nervios en por medio? Sí. Sí, hay. Porque... Pues al principio cuando yo gané el calle Tabasco yo dije... ¡Ah, guau, qué padre! Voy a ir a... Voy a ir a jugar. O sea, súper. Pero cuando me dijo mi entrenador, me dijo... Ya eres seleccionada. Y cuando me entregaban la blusa de selección y dije... ¿Qué? ¿Cómo? Me tomó tres días aceptar que llegué a hacer la selección nacional. Y yo así, porque... No sabía cómo reaccionar. Entonces, sí hay muchos nervios porque en la parte de que tengo que entrenar fuerte, o sea, para dar buenos resultados. Porque yo realmente quiero poner el nombre de nuestro país en alto. Entonces, pues la... Se siente ahí. Pero aunque la vean así, ya cuando pasa a pelear ya se le quitan. Sí. Sí, sí te creas. Ya cuando pasa a pelear se le quitan los nervios. No, y es que ya te concentras, ¿no? Totalmente. Ya dices, a ver, ya todo lo que se hizo antes, entrenamientos, todo eso ya queda de lado. Hoy voy enfocado al objetivo que es ganar. Y ya te olvidas, ¿no? Te olvidas de todo y te concentras solamente en eso. Hoy, ¿qué les dices a todos esos jóvenes, niños que apenas van empezando y que dicen, pues yo quiero... Yo quiero dejar que el técnico no sea un hobby, sino que ahora sea una disciplina y representar algún día a Tamaulipas y, ¿por qué no? a México en una competencia. Bueno, pues, que sigan sus sueños, que no los abandonen, que le echen muchas ganas, que vayan a entrenar todos los días, que no cuando ellos quieran. ¿Por qué? Porque por eso... Porque por eso... Gracias a mis papás que me dijeron, mamá, tú así todos los días que te toquete a mí. Y ahí me llevaban, aunque yo iba llorando así, de repente, iba llorando en el carro que no quiero. Ahí iba. Entonces, este, no, que vayan a entrenar, que le echen ganas, que cada día, que cada entrenamiento le echen más ganas, que le han de llorar y que, pues, persiguen sus sueños y que no se les ocurra en sus sueños. ¿A dónde se pueden acercar, ¿por qué? Pues, la academia es Reinos del Villarreal, por ahí en nuestra página es Bonacker Taekwondo Reinos del Villarreal, que nos encontramos en la Plaza Cambrín, que es el 9 Cristóbal Color con Eduardo Pérez, Altos 901. Gracias a Dios y a los resultados. Ya Sofía es la cuarta mundialista que da la academia. Primero fue Brian, después fue Daniel Zúñiga, bueno, Brian fue en Moyu, en Corea, y después fue Daniel Zúñiga en Canadá, luego Carlos Ortiz en Túnez, y ahora Sofía, que le toca irse a Bulgaria. Entonces, se han dado buenos resultados gracias al trabajo de los niños y también al apoyo de sus papás, porque es indispensable, es muy dispensable que los papás pues estén ahí. Yo creo que a esa edad no deciden los niños si van a entrenar o no, los papás. ¿Vas o vas? Hay muchos, son los responsables, podemos decir así, porque al final de cuentas ellos son los que los llevan, ellos son los que los traen y termina la tarea, si quieres ir, para que llevarte el entrenamiento y que están detrás de ellos, ¿no? Al final de cuentas es un apoyo importantísimo, porque imagínate si uno se queda en la cómoda y que no, yo mejor aquí me quedo y dices tú, ahí vas llorando, pero ahí te llevan tus papás y mira dónde estás ahora, muy cerca de representar a México en una competencia internacional. Y en este evento nacional fueron los únicos, que fue Sofi y de la Academia de mi papá también, que trabajamos en conjunto, son alumnos de mi papá, Matés Salazar, también es Cedric Santiago y Patricio, él va en infantiles, fueron tres los únicos elecciones de Tamaulipas que van a representar a México en este evento, entonces es un evento muy importante para los tamaulipecos, para ellos, que pues es alcanzar uno de sus pocos sueños. Sí, muchos. Exactamente, muchos que vienen todavía por delante. Pues muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, Sofi, por haber estado aquí con nosotros en esta entrevista y que pues les deseamos el mayor de los éxitos aquí en el Día de Ciudad Victoria y que ojalá cuando regreses volvamos a estar aquí platicando ahora de luego lo que realizaste. Muchas gracias, excelente, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta entrevista, nos vemos la próxima.